Y arriba esas banderas allá atrás, arriba las banderas. ¡El PRD sigue más fortalecido que nunca! Gracias y bienvenida a la Sábana. La paz. ¡El PRD sigue más fortalecido que nunca! Bienvenido y gracias por acudir a la invitación. Un gusto. ¿Qué tal? Moisés Trinidad del municipio de Rafael Delgado, candidato del Partido del Trabajo. Donde el Partido del Trabajo va solo, ¿verdad? ¿Por qué? No está en alianza. Platícanos, ¿cuál es tu historia? En el municipio vamos solitos. Por tantas diferencias, tanto divisionismo, hoy decidimos ir solos. No decidimos ir en coalición. Alguna vez nos presentaron y nos dijeron, ¿con quién quieres ir? Dijimos, vamos solos, vamos a caminar con los ciudadanos y pues a echarle las ganas. ¿Cuáles son las expectativas que tienes después de esta experiencia del gobierno que ha tenido que cambiar? Ha tenido su alternancia, pero ha tenido también sus circunstancias, como sucede en la política. Y a ustedes, ¿qué les depara? ¿Qué percibes? Pues hoy el PT está caminando, estamos caminando, vemos la aceptación, la sinceridad del ciudadano y hoy lo que decimos, vamos a caminar, esperar. ¿Por qué decimos esto? Hubo una elección pasada donde quedamos en segundo lugar, tenemos representación en el ayuntamiento, tenemos un regidor y hoy tenemos la fe y la esperanza de poder obtener el triunfo. Pero aparte de tener esa fe, esa esperanza, ya no es una ilusión porque tú acabas de decir que están en el gobierno, que no es la primera vez que participas en tu caso. Y bueno, ahora, ¿cómo han cambiado las condiciones políticas de manera estricta y hasta económicas para poder decir, sí quiero, primero acepto la candidatura y siento que puedo lograrlo? Hoy lo que les puedo decir es que ha habido muchos tropiezos, mucha gente que se nos opuso, pero hoy que estamos caminando, vemos la aceptación y decimos, vamos a echarle ganas, vamos a caminar con los amigos quienes realmente tienen la esperanza de que Rafael Delgado avance, progrese. ¿Cuáles son tus propuestas? Porque se trata de un municipio, ¿qué podemos decir? Rural, de un municipio con tantas necesidades, al igual que muchos otros del distrito de Orizaba, de Mendoza, de Zongolica, pero en particular esta cabecera municipal, dibújanos por favor para quienes a lo mejor no conocen a este vecino que tenemos en la ciudad de Orizaba, pero que es medular en la parte histórica, social y económica. Pues el municipio está dividido prácticamente en dos, Jalapilla, semiurbano y la cabecera municipal. Pues un poquito rural vamos a decirlo porque contamos con ejidos. Hoy la problemática más grande de Rafael Delgado es el desabasto del agua, así como en otros lugares, pero hoy tenemos, estamos caminando y con nuestra propuesta de resolver el desabasto. Antes de nosotros anotar nuestra propuesta dentro de nuestros trípticos, dentro de nuestras propuestas, dijimos, tenemos que asesorarnos, informarnos y que no sea una propuesta nada más, dirían, de ilusiones. No, tenemos que resolver esa problemática y lo vamos a hacer. El PT Moisés está en la mejor disposición de trabajar en beneficio de nuestros ciudadanos. Oye, aparte del agua que acabas de mencionar, que sigue siendo pues una necesidad imperante, sigue siendo necesario resolverla y la han planteado, la han puesto ya sobre la mesa distintos candidatos. ¿Cómo crees que se puede hacer esto? ¿Es voluntad? ¿Es dinero? ¿Es trabajo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Y si todas las administraciones municipales históricamente no han puesto, o a lo mejor han puesto el dedo en la llaga, pero no han logrado mejorar? Sucede que varias administraciones lo que han visto es su interés. Lo que nosotros nos propusimos desde un inicio con nuestra planilla, dijimos, vamos a dejar a un lado nuestros intereses. Vamos a trabajar en beneficio de los ciudadanos. Vamos a ponernos en sus zapatos, porque algunas veces hemos tocado las puertas y se nos han cerrado buscando un beneficio, una obra en beneficio de una comunidad. ¿Por ejemplo? Hemos buscado hace algunos años la introducción de la red de electrificación y decían, tú perteneces a este partido político, tú no nos apoyaste, no se puede. No lo dicen directamente, pero la gente que cuenta con ellos lo manifiesta y eso es lo que nos ha impulsado, que esto debe de cambiar. Hoy es competencia de personas, no de partidos, que después del 6 tiene que cambiar. Tenemos que trabajar en unidad con los ciudadanos que realmente quieren trabajar, que progrese su barrio, colonia o el propio municipio. Fíjate que el partido político cuando está en el gobierno como que se olvida, se olvida un poco, un mucho, ustedes dirán como ciudadanos, pero nos ha tocado escuchar incluso que, a ver, trabajas en la campaña tres meses o los que sean necesarios para que en todo el periodo gubernamental ya no hagas nada como regidor. ¿Por qué? ¿Realmente esto es lo que se nota? ¿Ese desafío en frente al Partido del Trabajo o les está ayudando verdaderamente lo que están haciendo ahora como partido en la comuna para atreverse a decir, quiero ser presidente municipal y este capital político me va a ayudar? Pues mire, hoy lo que estamos haciendo, sí contamos con representación, tenemos un regidor. Hoy lo que nosotros le dijimos, vela por los intereses de los ciudadanos. ¿Sí lo ha hecho? ¿Sí lo han visto ustedes así? Pues parte ha aportado, ¿no? Hoy lo que nosotros dijimos, termina tu gestión, vamos a hacer lo propio nosotros como candidatos, vamos a ganar la confianza del ciudadano y el día de mañana es eso, velar por los intereses de los ciudadanos. Falta muchas cosas que hacer en el municipio, lo tenemos que hacer, el presupuesto no es suficiente, pero tenemos que priorizar las necesidades, es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el presupuesto que tiene un municipio como Rafael Delgado? Para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque de repente podríamos decir, no, pues tiene cinco, tiene tres o diez millones de pesos. ¿Cuánto tiene anualmente un municipio como Rafael Delgado para poder desarrollar una propuesta como la que tú estás mencionando? Pues hoy el gobierno propone que, bueno, prácticamente, que uno es agua, segundo es drenajes. Así se va. Lo que hoy nosotros buscamos es también la gestión. El presupuesto de un promedio de 40 millones para obra pública no es suficiente. ¿Es lo que están destinando actualmente? Sí, un promedio. Decimos, no es suficiente porque hay muchas necesidades. Rafael Delgado, en general, carece de muchas necesidades y hoy tenemos que priorizar, tenemos que avanzar paso a paso. Traigo a una propuesta síndico, quien ha trabajado en el gobierno municipal, pero también ha trabajado con algunos diputados, quien sabe cómo tocar puertas y aterrizar apoyos en beneficio de los ciudadanos. Hay autoridades municipales para las cuales el tema del presupuesto y el tema de su salario resulta espinoso. No se les puede preguntar porque es un tema delicado. Les ofende que se les pregunte, señor presidente, alcalde, ¿cuánto gana usted? Y entonces te dicen otra cosa o sencillamente no te informan, se molestan. ¿Cuál es tu situación? ¿A qué aspiras? Digo, porque aparte, pues no vives gratis, ¿no? Tienes que resolver tus propias necesidades. Y si eres un servidor público, pues también me imagino que ya estarás pensando el tema del salario. Digo, pues, mire, antes que nada nosotros siempre hemos platicado con el equipo. Tenemos que sensibilizarnos. Fuera del salario que tú obtienes, tienes que ayudarle al ciudadano. Yo crecí con mi mamá y él siempre me ha dicho, ella siempre me ha dicho, hijo, no toques lo que no es tuyo, ayuda a los ciudadanos. Mi mamá es 65 años, trabaja. Sigue trabajando. Y como nosotros platicamos, tenemos que ver por los ciudadanos, no por nosotros. Claro. Son pocas las autoridades municipales que en los últimos años, incluso en la región urbana o en la región serrana, pues lo dicen claramente. Yo no llego por el salario o nuestros antepasados o las anteriores autoridades no llegaban por el salario. Pero querían servir, por supuesto, que descubren esta oportunidad económica de vivir mejor y de tener posibilidades. Y por eso incurren en algunas irresponsabilidades, en el desvío de recursos y demás. ¿Qué piensas de esto y cuál sería tu compromiso estrictamente en tema de finanzas si ya te vieras como presidente municipal? Pues lo que nosotros queremos es que el día de mañana servirle al ciudadano. Que fuera del salario, nosotros apoyar a la ciudadanía en general. Hoy que estamos caminando, vemos mucho problema de desabasto, de servicios, maltrato a la mujer. Queremos sensibilizarnos, ponernos en los zapatos de los ciudadanos. Hemos sido parte de aquellos quienes tocan las puertas, buscan un bien, ¿no? Pero pues al final tenemos, y el objetivo es trabajar para todos. ¿Qué tipo de autoridades consideras que ha tenido y que merece ahora o en adelante, después de esta elección, tu municipio? Pues un gobierno que escucha al ciudadano, que lo atienda y que cumpla con lo que hoy promete. No solo que queden ilusiones, en promesas, nada de eso. Hoy lo que traemos nosotros son propuestas viables, sustentados al presupuesto, que no son ilusiones. Escuchamos y veíamos a algunos amigos quienes hoy están contendiendo, prometen cosas fuera de lo común. ¿Como qué, por ejemplo? Un estadio en Rafael Delgado. Eso es imposible. Hoy la ciudadanía se queja que no tiene ni para el traslado de un enfermo. Tenemos que priorizar esas necesidades. Ser sensibles, lo que manifiesto, ser sensibles ante la ciudadanía. Claro. Estar y caminar de la mano con ellos. ¿Por quién te dejas asesorar? ¿Por quién permitiste en algún momento decir, sí, quiero ser el candidato y voy a llevar a la práctica estas propuestas? Quiero imaginarme que cuando ustedes salen a realizar campaña y llevan una cantidad determinada de trípticos con sus propuestas y demás, a diferencia de la mayoría de candidatos, pues llegas, platicas con el ciudadano, le explicas el contenido. ¿O qué es lo que haces? Porque pareciera que entregas el tríptico, cierras la puerta y el tríptico por ahí se queda. ¿Qué opinas? Hoy lo que estamos haciendo, no traigo un asesor como tal, no cuento compadrinos, lo puedo decir. Hoy estamos caminando con nuestros propios recursos, con los amigos que me están impulsando y hoy lo que decimos, caminamos y presentamos nuestras propuestas. La ciudadanía nos manifiesta fuera de las propuestas, lo que les preocupa es su necesidad del lugar donde vive, su calle, su colonia y nos lo han manifestado. Digo, tenemos que resolver esa necesidad, o sea, fuera de lo que traemos, lo que les preocupa es el lado, la inseguridad, es lo que les preocupa al ciudadano de Rafael Delgado. ¿Con qué están haciendo ustedes campaña? Aparte de las restricciones por la pandemia, me imagino que económicamente, pues están restringidos. ¿Qué piensas de los topes de campaña? Hoy lo que estamos caminando solo son con nuestras propuestas, poca propaganda y que hoy sí lo puedo manifestar, nos están agrediendo, nos están bajando nuestras lonas. No es justo, tenemos representantes quienes han firmado acuerdos y no se respetan. Nosotros no vamos buscando enemigos, nosotros al contrario, buscamos amigos, aliados para poder ganar esta elección. Y que al final, y lo dije, no, este solo es una etapa de la elección y después del 6, el 7, todo vuelve a la normalidad. No buscamos enemistades, eso nunca. Oye, pues deseamos mucho éxito en esta campaña y ojalá que lleguen hasta el final en paz. De algún modo la guerra sucia, tristemente, se esperaría ya en la última etapa de la campaña. Estamos a solamente dos semanas y días de que esto termine. ¿Cuál sería tu compromiso seguir haciendo una campaña con responsabilidad y respeto a los demás? Seguiremos caminando así con respeto, con honestidad y siempre de frente. Se me ha señalado que nosotros jugamos guerra sucia. No, señores, nosotros siempre hemos hablado de frente y alguna vez lo dije. Me conocen, saben a qué me dedico, siempre ando solo y cualquier cosa estoy a la orden. Que tengas éxito para cerrar esta campaña y esta entrevista. Nos vemos en la próxima. Ojalá que vuelvas a platicarnos cómo te fue en esta etapa de la campaña y, claro, los resultados de la elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Hasta la próxima. Dos, uno, ¡vámonos, señoras y señores! En estos momentos, ¡iniciamos! ¡Hector! 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 ¡Gracias! Gracias. Desde el Congreso vamos a fomentar el deporte. ¡Por qué van a votar, estamos juntos! ¡Por qué van a votar, estamos juntos! Nuestro voto por Morena, 3 de 3. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.